hola cómo están saludos a todos en un vídeo anterior hablamos un poco sobre la historia de la amiodarona sus bondades de su beneficio y su fármaco sin ética pero hoy vamos a hablar un tema muy importante también la toxicidad del uso crónico de la amiodarona así que no te pierdas el vídeo que va a ser sumamente interesante y te aseguro que algo no vas a aprender así que vamos para allá vamos a aprender sobre la toxicidad de la amiodarona la amiodarona es un agente antiarrítmico ayudado del benzofurano que tiene un efecto inotrópico negativo leve desde sus inicios hasta la fecha actual con su uso ha salvado incontable vida a lo largo de su historia en la práctica con este vídeo no pretendo para nada satanizar el uso de la amiodarona para nada pero siempre es bueno a recalcar que ningún fármaco es inocuo todos tienen efectos secundarios los prospectos de un medicamento aporta la información necesaria para su aplicación y viene en cada una de las cajas de fármacos en este se detallan las indicaciones posología precauciones y contraindicaciones reacciones adversas y uso de condiciones especialmente en niños en embarazo y durante la lactancia también resumen los datos clínicos propiedad de farmacológica entre otros datos así que te invito a que también lea el prospecto de fármacos que vienen en cada caja de los diferentes medicamentos que tú compras y que tú usas por tanto en este canal siempre desaconsejamos la automedicación un fármaco debe ser prescrito por un médico facultado para tal fin y debe estar prescrito el paciente adecuado con la dosis adecuada y por el tiempo adecuado la amiodarona es en la actualidad uno de los fármacos más utilizado en cardiología la amiodarona es un fármaco antiarrítmico muy eficaz en el control de las arritmias ventriculares y supraventriculares refractaria a otros tratamientos tiene una larga vida media entre 30 a 180 días debido a que su metabolito que es la de ese tila amiodarona se acumula en los tejidos periféricos que se comportan como reservorios principalmente el tejido graso desde hace años se conocen varios efectos secundarios como son los daños hepáticos daños en la función tiroidea y secuelas pulmonares crónicas que se han descrito en hasta un 1 por ciento al año con un daño acumulativo de entre el 5 al 10 por ciento el daño pulmonar más conocido es el que se produce tras una larga exposición de la amiodarona aunque últimamente también se han publicado casos de toxicidad aguda la amiodarona se indica en profilaxis en el tratamiento de las arritmias ventriculares tachicardias ventriculares y fibrilación ventricular recurrente cuando no responden a otros antiarrítmicos o cuando estos antiarrítmicos no son tolerados también se emplea en la profilaxis y tratamiento de las arritmias supraventriculares como en el síndrome de wolf parkinson white en la fibrilación auricular paroxística y en el flotter auricular entre los efectos secundarios descritos se encuentran las alteraciones tiroidea la hepatitis tóxica aguda y la toxicidad pulmonar esta última se produce entre un 10 al 15 por ciento de los pacientes en las diferentes formas como por ejemplo la humanitis intersticial la alveolitis y la fibrosis pulmonar en la mayoría de los casos esta afectación revierte después de suspender el fármaco sin embargo uno de cada 10 pacientes puede tener un mal pronóstico sobre todo cuando se retrasa el diagnóstico la incidencia de efectos adversos por la amiodarona se relaciona con la dosis y la duración del tratamiento y estos pueden tener lugar incluso con concentraciones plasmáticas terapéuticas en cualquier caso las reacciones adversas pueden no aparecer hasta varios años después del inicio de la terapia y pueden persistir meses después de la suspensión del fármaco la toxicidad pulmonar por la amiodarona suele ser el efecto secundario más temible suele presentarse más frecuentemente en pacientes varones siendo rara su presencia en pacientes menores de 40 años o en mujeres o adolescentes los pacientes que por alguna razón ha sido neumonectomizado es decir les fue estirpado el pulmón o que tienen una baja reserva funcional pulmonar como por ejemplo los pacientes que tienen enfermedades pulmonares de base como el epoch o tabasquistas crónicos tienen un mayor riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar secundaria al uso de amiodarona existe un concepto erróneo sobre la ausencia de toxicidad con dosis diarias menores a 200 miligramos al día ya que aún a estas dosis podrían presentarse la fibrosis pulmonar lo que sí está claramente demostrado es que el riesgo de toxicidad de la amiodarona está en relación directa con una dosis y fundamentalmente con la duración del tratamiento hablemos sobre la fibrosis el diagnóstico de la fibrosis pulmonar secundaria al uso de amiodarona se relaciona por exclusión de otras enfermedades entre las que cabe destacar la patología infecciosa los tumorales pulmonares o el cáncer de pulmón la embolígena como el la tromboembolia pulmonar y por supuesto la insuficiencia cardíaca congestiva no existe ninguna prueba específica en la actualidad que nos diagnostique la enfermedad que nos diga con exactitud de que la fibrosis pulmonar que presente el paciente fue causada por el uso de amiodarona no no entre los síntomas a buscar estarían principalmente número uno la disnea la falta de aire este es el síntoma principal aunque puede existir otro signo o síntomas secundarios como por ejemplo la tos la cual es no productiva es decir una tos seca el dolor torácico puede debutar con derrame pleural o con síndromes constitucionales como decaimiento debilidad o el cansancio excesivo entre los datos de laboratorio estos son inespecíficos existiendo un aumento de los leucocitos es decir los glóbulos blancos y la velocidad de sedimentación la bsg sobre todo en los pacientes que tienen falla ventricular izquierda la ldh y las internaucinas así como el surfactante asociado a la proteína de 4 también puede estar alterado las concentraciones de la amiodarona en el pulmón es de 100 a 500 veces mayores que en el suero por esta razón las concentraciones de amiodarona en suero no indica toxicidad en los distintos tejidos en donde se suele acumular como por ejemplo es fundamentalmente el pulmón el hígado la tiroides y la corte el aclaramiento del fármaco en los tejidos es bastante lento y esto se demuestra en la autopsia en donde se ha observado que la amiodarona puede permanecer en el pulmón hasta un año después del cese del tratamiento por esto la suspensión brusca de la amiodarona no tiene que reflejar una desaparición de la clínica o una mejoría radiológica e incluso se puede desarrollar una neumonitis por la amiodarona tras la suspensión del fármaco bueno gracias a dios la toxicidad pulmonar por la amiodarona suele ocurrir tan solo en un 10% de los pacientes tratados con amiodarona sin embargo es difícil o prácticamente imposible predecir qué pacientes serán los candidatos a desarrollar toxicidad pulmonar lo cual va a variar desde un cuadro subagudo que puede ser leve hasta una rápida progresión a un síndrome de distrés respiratorio del adulto el patrón radiológico de la neumopatía por la amiodarona puede ser variable desde afectaciones alveolares intersticiales o mix a diferencia de otras enfermedades pulmonares inducidas por drogas las opacidades reticulares o la línea b de kerlin también pueden observarse en estos pacientes el patrón nodular suele ser raro pero ojo cuando estemos analizando la radiografía de un paciente en lo que sospechamos toxicidad pulmonar aguda secundaria a amiodarona pues la mayoría de los pacientes presentan infiltrados pulmonares subagudos difusos o localizados fundamentalmente en las bases pulmonares la tomografía pulmonar es mucho más sensible que la radiografía en este método diagnóstico se identifica un patrón alveolar en vidrio deslustrado con opacidades parciadas reticulares intralobulares con gruesos sectos inter o intralobuliares de distribución subpleural y localizada en ambas bases pulmonares sin embargo se desconoce el motivo por el cual suele afectarse a veces más frecuentemente el pulmón derecho que el izquierdo cuando existe un estadio avanzado de la enfermedad y se produce fibrosis se observan opacidades retículos intersticiales gruesas peri globulares o bronquiectasia por tracción de predominio en la base la fibrosis es una etapa irreversible de la enfermedad con respuestas muy limitada incluso a los corticoides se desarrolla entre el 5 al 10 por ciento de los pacientes tratados con amiodarona y cursa con una gran hipoxemia es decir con una reducción del oxígeno en sangre existe un amplio rango de alteraciones que incluyen aumento del número de neutrófilos de linfocitos de macrófagos cargados de eosiderina y la presencia de células espumosas con inclusiones lamelares en el microscopio electrónico la dióxia trans bronquial no es necesaria en todos los casos pero ayuda a confirmar el diagnóstico cuando necesitamos un tratamiento precoz por la severidad del cuadro clínico o cuando a pesar de la retirada del fármaco y con el uso de corticoides no mejora para nada el paciente la histología de la enfermedad nos muestra sectos gruesos edema intersticial inflamación hiperplasia de los neumocitos tipo 2 y fibrosis la presencia de lípidos dentro de las células endoteliales e intersticiales y de macrófago espumosos intraveolares que son más numerosos cuanto más tiempo de tratamiento lleve el paciente ayuda al diagnóstico de la enfermedad aunque este patrón puede imitar al que existe en la neumonía intersticial descamativa el pronóstico de la toxicidad pulmonar por amiodarona mejora con un diagnóstico precoz por tanto se recomienda antes de empezar un tratamiento prolongado con amiodarona realizar una radiografía de tórax así como las pruebas funcionales pulmonares es decir una espirometría si se puede se debe incluir una difusión alveolar capilar y la monitorización de estas pruebas durante el tratamiento también no alertaría ante la presencia de una neumonitis por amiodarona en lo que respecta al tratamiento la retirada del fármaco puede ser la única medida terapéutica si la enfermedad es autolimitada sin embargo con frecuencia es necesario utilizar córtico esteroides se ha observado con el empleo de corticoides una mejoría radiológica entre un 85% de los casos o un menor desarrollo de fibrosis en los pacientes con un estadio avanzado de la enfermedad los corticoides necesitan administrarse de forma continua y durante un largo periodo de tiempo entre 6 hasta un año de otro modo puede existir residivas éstas han sido descritas hasta 8 meses después de la retirada de la amiodarona el reinicio del tratamiento con amiodarona tras un periodo de suspensión del fármaco muestra una recurrencia de la clínica y de la radiología de dos tercios de los pacientes con un breve periodo de tiempo la monitorización de la capacidad de difusión puede ser suficiente para detectar la recurrencia por lo que el apoyarnos con neumología para un abordaje multidisciplinario es fundamental en el tratamiento de nuestros pacientes bueno esta es la información que traía para ti el día de hoy si la información ha sido de provecho te invito a que te suscribas al canal nos regales un like y compartas